Con una multitudinaria concentración celebran el Día Internacional de la Juventud en Ixcán-Kiché. El menú contuvo varias ponencias tales como la violencia social. Conmemorando el 12 de agosto, reivindicando los derechos de los jóvenes hombres y mujeres del municipio de Ixcán, acompañándonos jóvenes de distintas comunidades del municipio. La falta de cumplimiento a la política municipal de la juventud con 13 ejes temáticos, aprobada en el año 2014, es la principal demanda de este sector. Exigimos ante el Consejo Municipal y Gobernador Departamental la asignación presupuestaria a la política pública municipal de la juventud con entidad e interculturalidad de Ixcán. Con presupuesto o sin presupuesto, los jóvenes expresan que en cierta medida están involucrados en la construcción de la paz en el municipio de Ixcán. Porque nosotros trabajamos juntos con las organizaciones, vamos de la mano y entonces sabemos y lo que queremos es que haya paz. Donde haya paz para que haya libertad y nosotros nos podamos expresar de una manera en la cual nosotros sentimos esa emoción desde nosotros. En Camarajo, el Pérez por una Guatemala en paz, reportó Santiago Botón.